Evangelio de hoy, viernes, 15 de mayo del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado. Para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para meditar el día de hoy, este texto del Santo Evangelio, tan denso y rico en contenido, nos quedaremos con los siguientes dos puntos de reflexión. En este primer punto de reflexión, pensemos en el amor como una necesidad en nuestra vivencia de la fe. Cristo, luego de darnos a conocer el resumen de la ley y los profetas, en los dos únicos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, nos da su propio mandamiento, que en realidad condensa el anterior. Aménsen los unos a los otros, como yo los he amado. Y como nos ha amado Jesucristo, Él mismo nos dice en este texto, hasta dar su propia vida por nosotros. Esa es la medida, ese es el extremo al que hemos de llegar. ¿Cuántas veces nos irritamos y perdemos la paciencia con las personas que nos rodean? Por tonterías, por caprichos o por malentendidos que dejamos prosperar por falta de caridad. Debemos hacer el esfuerzo de resistir a estas reacciones abruptas, que muchas veces tienen su origen en la soberbia o el egoísmo. Exigimos un trato acorde a lo que creemos que nos merecemos, pero nos olvidamos de dar a los demás lo que se merecen. Es más fuerte en nosotros el deseo que nos reconozcan, que nos agradezcan, que nos den nuestro lugar, que nos distingan dándonos el trato que merecemos, antes que aprovechar la oportunidad de establecer contacto con el prójimo y amarlo como nos manda Cristo. Hacemos caso omiso de lo que sucede más allá de nuestras narices, para no comprometernos, ni vernos envueltos en problemas ajenos. Poco a poco vamos endureciendo nuestros corazones, hasta no dejarnos afectar por nada ni nadie. A eso contribuye la cultura de muerte en la que vivimos inmersos. Las noticias, la televisión e internet que paulatinamente van adormeciendo nuestras conciencias hasta hacernos completamente indiferentes. En este segundo momento de reflexión, pensemos en nuestra respuesta a nuestra llamada al amor. El Señor nos manda exactamente lo contrario. Esta es la gran dificultad de ser cristiano. Hemos de ir en contra del mundo, ejerciendo violencia contra el egoísmo, la comodidad y la indiferencia. Amar exige valor, ejercer la voluntad para amar contra la corriente. El amor exige entrega, desprendimiento, sensibilidad, empatía, comprensión, esfuerzo y fe. El punto de partida del amor es la fe. Fe en Dios que nos amó primero, que nos dio la vida, sin que mediara condición alguna, que se ha ocupado de poner a nuestro alcance lo necesario, para que seamos felices y alcancemos la vida eterna. Fe en que cuando se hubo cumplido el tiempo, envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos, lo que Él hizo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, conforme a la voluntad del Padre, y en que nos tiene reservado un lugar en el cielo, que para alcanzarlo, debemos cumplir sus mandamientos. Si nosotros creemos en Dios y su amor infinito, haremos lo que nos manda, creer y amar son indisolubles. Amor es la forma en que se expresa la fe. Quiere decir que la fe tiene que evidenciarse en las acciones cotidianas de nuestra vida, de un solo modo, amando. Solo entonces estaremos cumpliendo el mandato divino. Amamos porque creemos. El amor es el resultado del ejercicio de la voluntad puesta al servicio de la fe. Porque creemos, amamos. Ahora, reflexionemos en nuestro interior con ayuda de las siguientes preguntas. ¿Cómo es mi vivencia del amor con Dios, con mis hermanos y conmigo mismo? ¿Cuáles son los principales límites para vivir plenamente el mandamiento del amor? Oremos. Padre santo, Padre bueno, te damos gracias por todo el amor que nos has prodigado incondicionalmente, por la paciencia y el cariño con el que has sabido esperarnos. Danos perseverancia para permanecer en tu amor, en tu sabiduría y caridad, para compartirlo con nuestros hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.